Asquía Buker, este con Rafa Luz, Rafa Luz por arriba, el avión tremendo para Sadiel Rojas, perfecto el timing entre la misma diferencia de nuevo en el marcador, 8 arriba Ocán Morcia, voló Sadiel Rojas con esa asistencia extraordinaria de Rafa Luz. Espectacular acción de Sadiel Rojas, como si de un 5 se tratase, subió a bloquear y bueno, pues llegando a lo más alto del palacio, preciosa acción. Ahí hemos cómodo, ¿no? Extraordinario.